Respondiendo a preguntas que nos hacemos sobre Ho'oponopono Preguntan, ¿qué hacemos para acordarnos de repetir todo el día? Al principio nos cuesta, pues no estamos acostumbrados, pero luego se formará el hábito Lo importante es hacerlo con naturalidad y no culparnos por haber practicado poco o habernos olvidado Podemos colocar carteles en algún lugar de la casa, pues al verlos nos acordaremos También puedes colocarte un hilo en el dedo para que al ver el hilo te acuerdes Es importante estar atentos a los pensamientos que cruzan nuestra mente Ya sean de algún recuerdo o de algo que tenemos que hacer y nos crea ansiedad Como el inconsciente no reconoce si la memoria es pasado o futura, es mejor limpiar y limpiar Preguntan, ¿podemos curar a las personas que viven con nosotros o familiares cercanos o amigos? Siempre son nuestras memorias Las memorias son compartidas Nosotros no vemos a las personas, sino que vemos las memorias sobre esa persona Lo que se borra en mí, se borra en los demás Puede ser que notemos cambios en los demás como puede ser que no notemos nada Pero lo que sí vamos a notar es que nuestra percepción de los demás va cambiando Tú no sabes lo que es mejor para ti ¿Cómo vas a saber lo que es mejor para otros? Trabaja en ti Pregunta ¿Cómo vas a saber lo que es mejor para todos? ¿Cómo vas a saber lo que es mejor para todos? ¿Cómo vas a saber lo que es mejor para todos? Sí, para todos No importa la edad, ni el grado académico, ni el nivel espiritual Pues Dios nos ama a todos por igual Dios siempre escucha La condición es practicar Pregunta ¿Qué palabras uso para borrar? Todas sirven por igual Se borra lo que está listo para ser soltado Todas las memorias están conectadas Así que solo repite y no te preocupes por lo que se está borrando Pregunta ¿Pero cómo pude yo querer esas experiencias? La mente crea las experiencias que necesita para aprender a perdonarse Parece que estamos perdonando a otros Pero en realidad nos estamos perdonando a nosotros mismos Los otros nos están mostrando qué es lo que nos falta dar Perdonar Dar tu imagen falsa de ti mismo Tú no eres lo que crees que eres Tú no eres tus memorias Entonces Como si peláramos una cebolla Vamos soltando capa por capa La que estemos listos para soltar Pregunta ¿A quién le estoy diciendo estas palabras? A ti mismo Recuerda que las memorias están en el subconsciente Y el subconsciente no sabe que hay otros allí fuera Entonces si tú dices te amo Tu niño interior entiende que le estás diciendo te amo Pero si tú insultas o despotricas en contra de alguien El subconsciente cree que se lo estás diciendo a tu niño Así que mejor decirte amo Incluso aquel que consideres que es tu peor enemigo Las herramientas Cada vez que practicamos Ho'oponopono Y que utilizamos cualquiera de sus herramientas Estamos poniendo nuestros problemas en manos del universo La vida Dios Y el universo siempre responde Solo necesitamos confiar en que algo pasará para que pase No necesitamos saber cuándo ni cómo Si tú supieras el poder que tienen las palabras Gracias y te amo No te olvidarías ni por un instante de repetirlas Al repetir cualesquiera de las palabras del Ho'oponopono Lo que estás diciendo es Lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto Es hacernos responsables y reconocer que hay algo En nosotros que no sabe que es ni de dónde ha surgido Que está creando esa situación Y que queremos soltarla y dejarla ir No necesitamos enfocarnos ni visualizar nada Tan solo repetir Es un trabajo constante Antes de dormirte repite Gracias, gracias, gracias Al levantarte repite Gracias, gracias Una de las herramientas más importantes del Ho'oponopono Es la conexión con el niño interior Esta conexión nos permite curar las heridas de la infancia Y reemplazar todas las creencias falsas que adquirimos cuando éramos niños Todas estas creencias están reprimidas en el inconsciente Entonces hay que aprender a escuchar a nuestro niño y atenderlo Esto quiere decir que si me siento mal Es mi niño es mi niño que me está avisando que algo anda mal Necesita cuidado y atención Necesita amor Para trabajar con el niño es importante al principio visualizarlo Si no recuerda Si no recuerdas tu imagen de cuando eras niño Busca una fotografía Busca una fotografía Habla con él Abrázalo Pregúntale cómo se siente Míralo a sus ojos Dile Ayúdame a soltar estas memorias dolorosas Al conectar con tu niño estás sanando o limpiando tu subconsciente Otra herramienta es el vaso de agua Llena un vaso de agua que debe ser de vidrio transparente Y colócalo en cualquier parte de tu casa Cambia el agua del vaso dos veces al día Puedes colocar un papelito debajo del vaso En donde escribirás la situación que te preocupa Pero hazlo sin poner expectativas Frases de ayuda Antes de comenzar a repetir las palabras Puedes ayudarte diciendo estas frases Padre, tú sabes lo que es mejor para mí Confío en ti Universo, dejo esta situación en tus manos Sé que tú me darás la solución adecuada Divinidad, borra en mí lo que está creando este problema en mi vida Gracias, te amo Padre, tú sabes lo que es mejor para mí Confío en ti Universo, dejo esta situación en mi vida Sé que tú me darás la solución adecuada Divinidad, borra en mí lo que está creando este problema en mi vida Gracias, te amo Cero expectativas Expectativas según el diccionario de la Real Academia Española Significa Esperanza de realizar o conseguir algo Posibilidad de conseguir un derecho Posibilidad de conseguir un derecho Sufrimos Las expectativas en mi vida Las expectativas suponen que nosotros sabemos Todas las expectativas producen lucha, producen esfuerzo y producen desilusión Toda ilusión produce desilusión Todas las expectativas son un deseo de decoración del personaje Creo que yo sé dónde se encuentra mi felicidad y le pido a Dios, le exijo a Dios que me lo dé Quiero darle una forma a mi deseo Quiero crear un ídolo para adorarlo Quiero meter a Dios en el barro Convierto mi deseo de Dios en el deseo de algo que no es Dios Entonces, como mis expectativas no se cumplen Lo siento como una pérdida Como que no me funciona Como que no pasa nada Porque aún le doy valor a lo que no ha sido A lo que nunca será Y a lo que no es Entonces decimos Ah, si tuviera eso Eso que no tengo Y el universo nos escucha Y nos complace Dándonos más de lo mismo Es decir, seguimos igual Sin tener eso que tanto anhelamos Nada sucede porque nuestras memorias Nuestros programas están al mando Pero, ¿qué tal si te abres a la posibilidad de que esto Tal como está pasando es correcto? ¿Y sabes por qué es correcto? Porque has decidido dejar de juzgarlo Porque has decidido soltar todo Pues te has dado cuenta De que es imposible que tú sepas que es lo que ha de ser Quizás quieras seguir sufriendo negándote a aceptar lo que es Puedes elegir sufrir Creyéndote que no tiene sentido O puedes desear el verdadero sentido Es decir, Dios Es decir, Dios Hay un refrán que dice Lo que es para ti Aunque te quites Y lo que no es para ti Aunque te pongas Si valoras, si valoras el presente Empiezas a valorar el regalo Ya no valoras tu idea de lo que tendría que ser el presente Sino que valoras el presente El regalo ¿Sabes por qué tenemos expectativas? Porque tenemos miedo Bueno, yo diría miedos Miedo al descontrol Miedo a que no sea suficientemente especial este momento Miedo a no ser tú suficientemente especial en este momento Miedo a no poder decidir la forma Miedo a no poder evitar el dolor De los otros o el nuestro ¿Qué tal entregar todos tus miedos? Entrega todos tus miedos Deja de poner atención en los resultados Y déjate sorprender Ábrete a lo inesperado Ábrete a la esperanza pura Recuerda quién eres Y no estés apegado a nada Entonces no es que tu vida vaya bien Si las cosas van como tú quieres Sino que el mundo deja de ser un distractor Y si las cosas van bien o no Ya no te va a importar Los secretos de Ho'oponopono Esta clase tiene como propósito Aclarar todas las dudas que tenemos sobre Ho'oponopono Y está pensada en base a las preguntas que me dejan en los comentarios Primero tenemos que tener bien, bien claro Cuál es el propósito de Ho'oponopono Que es alcanzar la paz interior La paz más allá de todo entendimiento La palabra Ho'oponopono significa Corregir un error Y el único error que tenemos Es el de percepción Percibir no es ver con los ojos físicos Sino que se trata de una mirada interna Si estoy en paz Si o si Todo tiene que estar en paz a mi alrededor Si estoy en conflicto Veré caos Veré problemas Y cuando vea problemas O aparentemente Las cosas vayan mal Debo recordarme Que el que ve todo torcido Soy yo No son los demás Imagínate Si tuviéramos que esperar Que el otro se arregle Para que yo esté en paz Bueno Espera 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 Si se nos dice que Asumamos el 100% de responsabilidad Tenemos que asumirlo Pues si Yo no soy responsable ¿Quién lo es? El doctor Len Sanó a los enfermos Trabajando en sí mismo Vuelvo a repetir En sí mismo Y cuando lo entrevistan Él dice Que no hizo nada Repito otra vez Que no hizo nada Que solo Limpió Y entregó a la divinidad Supongo que tú No creerás que eres tú Personaje X El que está haciendo Los milagros No, 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 no Tú como personaje No tienes ningún poder mágico Si, si ya sé que es lindo Imaginar que tenemos Poderes sobrenaturales Y hacemos trucos mágicos Acá el único truco Es el que nos hace Nuestro intelecto Que nos tiene convencidísimos De que pensando Vamos a solucionar algo He descubierto Mirando los videos Que he subido Que las personas Miran los videos Por las palabras Los títulos que tienen Obviando y pasando por alto Lo que sí realmente Les ayudarían Por ejemplo El curso de psicología Para la autorrealización No es bueno Es buenísimo Da mucho resultado Porque nos enseña A observarnos A aprender a mirar A mirar Para ver Los de sana sana Colita de rana Que les estoy compartiendo Un libro que nos ayuda A descubrir Por qué nos enfermamos También nos ayuda A ver todo Desde la dualidad A la no dualidad Entonces Lo que hacemos Es buscar soluciones Mágicas Yo también lo hice Y lo hago ¿Por qué? Porque como nuestro intelecto Nos dice O sea La voz O sea el loro Nos dice Piensa Piensa Busca Busca Buscamos Porque si Hay algo A lo que le hacemos Caso Es al ego Y nos encontramos Y nos desesperamos Y en la desesperación Buscamos Soluciones Mágicas Este Es uno De los secretos Hay más Más secretos Sobre Hoponopono Nos resulta difícil Practicar Hoponopono ¿No es cierto? A todos Nos pasa lo mismo Caemos en la trampa Fácilmente Practicamos un poquito Y al rato Zaz Ya estamos otra vez Juzgando Enojándonos Con alguien Preocupándonos Etcétera Etcétera Siempre hay un problema Siempre hay un villanito Por ahí Tenemos que entender Que el cuerpo Y el mundo No son el problema Sino Que son el efecto La consecuencia De las memorias Que se repiten En la mente Subconsciente Y nosotros Dale que dale Queriendo controlar Creyendo que Pensando en lo que pasa Lo vamos a arreglar Creyendo Que decidimos Lo que pasa No sabemos Lo que va a pasar En los próximos Diez minutos Y queremos saber Lo que va a pasar El año que viene Dice el Dr. Len Que las decisiones Se toman Antes de que La conciencia Las tome Toda la actividad Ocubre en la mente Pero nosotros creemos Que lo importante Es lo que hace el cuerpo Los demás No existen A menos que Nosotros miremos Dentro de nosotros Mismos Fíjate Que tan solo Con que pienses En alguien Ya sea que esté Vivo o muerto Que esté cerca O lejos Aparece su imagen En tu mente O sea Que para amar O odiar A alguien No es necesario Que esté De cuerpo presente El pensamiento Surge desde El subconsciente Y tú no tienes Control sobre él Lo único Que puedes hacer Una vez que El pensamiento Apareció Es limpiar O no limpiar ¿Por qué es bueno Estar atentos A estos pensamientos Que surgen Y observarlos? Para limpiar Borrar Y dejarlos ir Así Más limpiamos Como habrá Menos basura En nuestro subconsciente Tendremos mejores Pensamientos Llega la memoria Y repito Te amo Gracias No me pongo A analizarla Ni preguntarme Por qué me vino No, 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 no La paro En el instante No se trata De esforzarse Por tener Pensamientos Positivos Pues los pensamientos Conscientes No son los que Crean la realidad Sino los pensamientos Subconscientes La mente Consciente No es Creadora Todo lo que buscamos Todo lo que buscamos Todo lo que experimentamos Está dentro De nosotros Responsabilidad Absoluta No hay nadie A quien Echarle la culpa Así Tenemos que Tenemos que reconocer Que todo está En nuestra mente Y que nosotros Lo hemos hecho Así Lo que pasa Que lo hicimos A un nivel Inconsciente Es decir Preparamos No al otro El otro No es el que Está mal Soy yo Que estoy Percibiendo Mal O lo vemos Así O no Estamos Haciendo Nada Es decir Estamos Perdiendo El tiempo Que no Existe Pero que como Creemos que Existe Creemos que Pasa Y lo Estamos Perdiendo Y algo A tener Muy presente No juzgar Ni criticar A otros Porque eso Corta El proceso Es como Borrar con el codo Lo que hemos Escrito con la mano Antes de juzgar O criticar A otro Ya sea en pensamiento O en vivo Y en directo Corta Corta Di te amo Te amo Gracias Gracias Así estés Cabroneado ¿Para qué? Para Descabronearte Porque tu inconsciente Cree que es a ti A quien te lo estás diciendo Es mejor que tu inconsciente Tu niño interno Escuche un te amo Que una maldición Por eso Bendice a tus enemigos Y te estarás bendiciendo A ti mismo Y te estarás bendiciendo Gracias por ver el video